En este último programa de revista en que se va a tratar tema electoral dirigido a captar votos, parecería una contradicción que nosotros le pidamos a nuestro invitado, el licenciado Vinicio Castillo Semán, que tratemos en el día de hoy un tema que nos puede servir para entender algunos acontecimientos, hechos, señales que han ocurrido ahora mismo y en el pasado. Queremos primero dar las gracias a Vinicio, este es el último programa de esta campaña en este canal y queríamos plantearle algunos temas como la Fuerza Nacional Progresista, que no es verdad que es un partido familiar, ni es verdad que todo el mundo piensa igual, incluyendo las tres primeras figuras que son el doctor Castillo, Pelegrín y... si tienen una base de sustentación similar invariable, y ahí es que está el punto. Pelegrín, primero, tú estás consciente... Vinicito, Vinicio. Perdón, Vinicio, tú estás consciente, podemos decirlo y poner banda de música, que el candidato, y es lo que yo quiero, que en el Congreso, el 16 de agosto, tú estás juramente como senador de la capital, pero vamos a comenzar sincerizándonos. No es posible que con la inversión que han hecho los otros partidos en sus candidaturas a senador y con la conciencia popular que hay de que el que más bulla hace es el que más voto tiene. Tú estás consciente, por lo menos que va a ser difícil que tú seas senador, para comenzar a sincerizarnos. No es que yo pido que tú me aceptes que no vas a ser. Ante todo, darle las gracias a usted, a la revista, por esta invitación para mí tan importante, porque usted sabe que aparte de ser hoy el último programa de la campaña, que lo haga aquí en la revista 110, tiene un significado muy importante para mí, porque yo me siento parte de la revista desde que era jovencito, que venía con mi padre a acompañarlo desde hace muchos años. Y es decir que me siento muy contento de estar aquí. Mire, doctor, lo que ha habido es una manipulación mediática, tratando de polarizar el proceso electoral a nivel de la senaduría entre Guillermo Moreno y Omar Fernández. La realidad de los números son muy diferentes. En el caso de Guillermo Moreno, el presidente de la República, Luis Abinader, en la última encuesta que yo recibí antes de ayer, tiene un 65% en la capital. ¿Guillermo? No. ¿El partido? Luis Abinader. Ok. Aquí la gente se mueve a votar por los presidentes. Esa es la primera premisa. En una presidencial la gente se mueve, se levanta a votar por el presidente. De ese 65%, no hay votos fraccionados para Omar Fernández en una mínima parte. Es decir, el que vota por Luis Abinader, es muy difícil que la proporción que pueda hacerlo es mínima, vota por Omar Fernández. De entrada ya hay Omar Fernández, tiene un techo de 35%. Y el PLD y Danilo Medina, producto de que ya no va a haber segunda vuelta, porque es un consenso de que Luis se va en la primera vuelta, ha perdido interés en la alianza rescate a nivel senatorial. ¿Por qué? Porque se ha convertido ya en la lucha de Leonel y Danilo. ¿Por quién se queda con la oposición? A partir del lunes, no es dentro de tres años, es el lunes. Para Danilo, que salga Omar, el hijo de Leonel, senador del distrito, con los votos del PLD, y que Leonel quede en segundo, es simplemente entregarle toda su influencia política a Leonel y a su hijo a partir del lunes. Eso ha hecho que la maquinaria electoral en la que descansa Omar Fernández, PLD, esté absolutamente inactiva. Y yo estoy en los barrios permanentemente. PLD no está trabajando para Omar Fernández. Ni hay un afiche de PLD a Omar Fernández. Es decir, esa es la realidad política. Un partido que sacó 24% hace 60 días. La situación de la fuerza del pueblo en el Distrito Nacional es una crisis total. El problema de paz, el problema de la renuncia en la circunscripción 1, la salida de paz, evidentemente golpeó y tienen una crisis a nivel de la fuerza del pueblo. La salida antes de ayer de Elías Heruye y de su esposa Lourdes son los líderes fundamentales de la fuerza del pueblo en la circunscripción número 2, que es donde hay una gran cantidad de votos. También su maquinaria está en el piso. Es decir, que ese tema de Omar es más mediático. Él sí ha tenido un gran apoyo de medios de comunicación. Hay altos empresarios que tienen interés en proyectar a Omar no sólo para senador, sino para un proyecto presidencial para el 28. Y le han dado una cobertura de prensa y de infalibilidad de que va a ganarla. No es cierto. Para que usted tenga una idea, la fuerza del pueblo, que es la única maquinaria que tiene Omar hoy, hace 60 días lo que sacó aquí fueron 16%. Sí, pero usted habla de que el presidente Abinader en esa encuesta tiene un 65%. Ahora voy a lo de Guillermo. Ese 65 nosotros estamos viendo que sí se puede inclinar a votar a Vinicio Castillo o a Guillermo Moreno. A ese que voy. Pero quise primero analizar la situación de Omar, porque es el que se ha querido plantear como un triunfo seguro. No tiene maquinaria política ahora mismo de sustentación fuerte. El caso de Guillermo Moreno es que hay un alto porcentaje del votante de Luis Abinader que es conservador, que es nacionalista. Porque Luis ha logrado con el tema de Haití, eso también está medido por Greenberg, parte del posicionamiento que tiene, parte importante que tiene, que tendrá el triunfo de Luis Abinader el domingo es la posición firme de defensa de la nación con el tema de Haití. ¿Qué pasa? Ese sector conservador que Balaguer le llamaba más asilente, que otro le dice en la derecha, otro le dice en voto cristiano, que se va a inclinar por Luis Abinader el domingo, no le gusta a Guillermo Moreno. Eso independientemente de los perremeístas. Es decir, no tienen interés. Bueno, la iglesia lo ha excluido. Lo señaló a usted y a Omar. A mí y a Omar, la iglesia, tanto la evangélica como la católica, excluyó a Guillermo porque Guillermo es un hombre que viene de la izquierda y es de izquierda. Es decir, ideológicamente son segmentos separados a lo que nosotros representamos políticamente. Entonces, de ese 65% que va a votar por Luis Abinader, hay un alto porcentaje que yo entiendo que puede votar o inclinarse por Vinicio Castillo que va con Luis Abinader junto en la boleta 5 del partido reformista. Porque en este caso, en la fórmula reformista, vamos Luis y yo, vamos juntos en la boleta 5. es decir, que ahí se abre una brecha, no digo que necesariamente porque hay muchas cosas que tienen que verse ahora el domingo, se abre una brecha de que yo pueda obtener la cantidad de votos suficiente para ganar. Ahora, va a depender también del voto maquinaria PRM que Luis Abinader ha ordenado votar por Guillermo Moreno sin duda que tanto le va a responder ese voto maquinaria a Guillermo Moreno. A pesar de que no lo quieren mucho porque yo estoy en los barrios y los primeros que salen a darnos un abrazo son los PRM y me dicen el amigo del presidente es usted. Nosotros estamos con usted pero hay gente que tiene compromisos partidarios que por maquinaria van a votar por Guillermo Moreno. Y no teme usted que si se divide ese 65 entre Guillermo y usted el 35 de Omar. El problema es que Omar también tiene el problema del PLD. Es que Omar Danilo no le interesa el triunfo de Omar. No porque no por nada personal. Ya el triunfo de Omar es el principal peligro que tiene el PLD. Porque el PLD en la fuerza del pueblo absorbería el PLD con Leonel en segundo lugar y Omar Senador quedaría prácticamente en condiciones de absorber el PLD. Vinicio, mira, en algún momento con Terrero que tenemos muchos años hemos hablado de que hay cosas que la costumbre es repetirla, repetirla, se convierten en regla aunque no sea lo correcto. Eso nos pasa muy bien en política y esa es la razón por la que la fuerza nacional progresista a veces no es bien entendida. Yo quiero decirte que sobre el triunfo de Luis Abinader como tú dijiste, ahí no hay discusión. Puede ser 65, puede ser 60, puede ser mi número 62. Pero también tiene mucho que ver con algo que se ha hablado mucho que es la abstención. A mayor abstención mayor porcentaje tendrá Luis pero como quiera a medida que pasan las horas vemos que no será tanta la abstención ya que en las municipales nos dieron cifra de que va a ser un poquito más de las municipales por tanto 35% muy bien pero lo que te quiero decir es que abajo en la senaduría y específicamente cuatro personas políticos requieren que a este país se le dé una explicación no puede no puede ser de de que figuras públicas que pueden llegar a dirigir estamentos importantes yo no digo por qué por qué Moreno es el candidato del presidente de la República en una forma inusual que yo digo se le da un poquito un poquito de lo que le dio a Moreno a Faride pueden competir muy bien porque no solamente imponer a Moreno sino también impedir a Omar y me dicen es que los jóvenes del PRM quieren menos competencia en el 28 olvidándose que Omar gana hasta perdiendo porque eso que tú dices es así el candidato del PLD y del PRM del 28 te ha señalado es Omar y lo han hecho los dos líderes queriendo y sin querer sigo Vinicio Castillo pero Vinicio Castillo originalmente era un aliado de Leonel y después aparece aliado en el voto presidencial pero si tú coges los periódicos ve que Vinicio es candidato del partido reformista en esa boleta que él está eso está muy bien para mí o para los que manejan esa cosa pero para mucha gente decir cómo es la cosa qué es lo que está pasando lo que está pasando es que Moreno que Omar que Vinicio y que Paz necesitan algún día que se le explique Vinicio y Paz han sido ellos no lo van a decir pero mi percepción es que ellos no se sienten cómodos en la forma que fueron tratados quien debió ser el candidato a senador por la fuerza del pueblo Vinicio Castillo que lo fui que debió ah pero el hijo aspiró y considero que tiene más que se yo que porque los castillos tienen muchas limitantes esto es lo bueno la limitación voy a hacer tu analizar después Vinicio Castillo es un aliado forzado de Lionel porque tiene lazos que van más allá de lo que se puede imaginar con Luis Abinader no son no solamente son casi hermanos entonces era cuesta arriba irse con él pero también a Paz le pasa lo mismo a Paz le ofrecieron la senaduría de la fuerza del pueblo la sindicatura de la fuerza del pueblo y ahora se emburuja con una diputación para terminar como jefe del distrito nacional entonces esa gente no han fallado es que los que están arriba han tomado decisión que ellos creen que ha sido la correcta de esos cuatro casos es importante doctor esa pregunta que usted me hace para dejar claro nuestra coherencia nosotros no hemos cambiado en absoluto ni nuestro discurso ni nuestras causas yo fui el candidato a senador hace cuatro años de Lionel Fernández y la fuerza del pueblo en un esfuerzo conjunto con Luis Abinader porque la historia se quiere borrar nosotros pactamos con Luis Abinader quien nos llevó a ese pacto con Luis Abinader y el PRM fue Leonel Fernández esa es la realidad casi en todo el país pactamos y Farid no era la candidata de Luis Abinader solo no se pactó en el distrito nacional ahora cuál era el objetivo la causa de ese gran pacto combatir a Danilo que estaba en el gobierno combatir a una dictadura en cierne que el mismo Leonel Fernández llamó el Trujillo del 21 y a una cúpula del PLD que supuestamente según las palabras de Leonel se había desviado éticamente que había secuestrado ese partido y que lo había liquidado esas luchas las libramos juntos Omar Fernández Vinicio Castillo él como diputado yo como candidato a senador y su papá como candidato a presidente aliados con Luis Abinader Luis Abinader llega al poder con una alianza con Leonel esa es la verdad que se ha querido entonces ¿dónde viene el rompimiento de nosotros políticamente con Leonel Fernández no es por la candidatura mía ni por un asunto personal es que todas esas luchas éticas y políticas de hace apenas cuatro años él la echó a un lado cuando pactó con esa misma cúpula y con Danilo Medina un acuerdo o sea si él no hubiera pactado con Danilo Medina no nos hubiéramos separado de Leonel pero claro que no pero mi padre él fue donde mi padre faltando un mes que hay que saber la relación que tiene Vincho con Leonel es decir Leonel se llamó vinchista y él delante de mis hermanos Juárez Pelegrín porque yo no estaba le aseguró a mi padre que jamás en la vida él iba a pactar con la cúpula del PLD con Danilo Medina un mes antes de hacerlo y nosotros usted sabe que mi padre y mi familia y mi partido somos personas que no nos doblamos evidentemente con qué cara yo podía salirle al país después de esas luchas con el gobierno de Danilo que vienen desde el 2015 que nos fuimos del gobierno renunciando a ministerio renunciando a direcciones generales ahora parecer que no ha pasado nada y que todo lo que le dijimos al país hace cuatro años no era que es lo que ha hecho Omar Fernández Omar Fernández se quiso procurar la candidatura del PLD borrando el para afuera que van y todas las cosas que hizo se borró el algoritmo creyendo que Danilo lo iba a apoyar ¿qué pasa? Danilo como ya yo expliqué no le va a hacer a Omar Fernández la plataforma del 28 esa es la realidad es decir que yo esa 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 pregunta que usted me hace me sirve para explicar el partido reformista yo soy candidato hoy del partido reformista pero hace cuatro años fui del partido reformista ahora ¿cuál es mi norte? que yo yo quiero explicarlo claro diferenciado de Guillermo Moreno y de Omar Fernández el país está hoy en una situación histórica sin precedentes con el problema de Haití con un colapso total de Haití con un volcán que puede explotar en cualquier momento y que se va a grabar con la llegada de las tropas de Kenia porque ahí viene ahí se va a pelear militarmente con presiones de Estados Unidos y de la ONU de que acojamos tres millones de refugiados haitianos además de los dos millones que tenemos aquí ¿qué entendemos nosotros? que el país necesita una opción que la defienda desde el Senado en esos aspectos de soberanía un senador que no le tema enfrentar la ONU usted ha oído a Guillermo Moreno o a Omar Fernández hablar del tema de la ONU y de las presiones internacionales de la ONU sobre la República Dominicana han hablado ustedes han oído hablar a algunos de esos dos candidatos sobre si tienen algún proyecto de ley para parar la amenaza más grande que tiene esta nación que es el paritorio haitiano en las maternidades 35% de las camas ese es mi primer proyecto si yo soy electo senador el domingo este país no tiene un problema de supervivencia más grave que revertir ese proceso si ese proceso no se detiene con mecanismos legales en 20 años no hay República Dominicana porque esa gente que está pariendo aquí no vuelve para aquí no retorna se queda aquí y hay un padrinazgo de la ONU y la ONG metido en esa situación igual las escuelas cientos de miles de hijos de ilegales con nombres y apellidos inventados puestos por los profesores por los directores de escuelas el único candidato que trata estos temas es Vinicio Castillo entonces nuestra causa es la misma de hace décadas es decir la defensa de la soberanía de la República Dominicana es un norte y eso va acorde con las políticas del presidente claro claro y apoyar por eso yo estoy apoyando a Luis Abinader porque debo decirlo si pero hay también quien propuso el muro doctor el muro lo propuse yo pero eso lo pusieron para complacerle ustedes oiganme lo que le voy a decir si es así si después de electo el presidente Abinader piensa dos cosas voy a hacer un gobierno que la historia me recuerde esa es mi aspiración o voy a hacer un gobierno de lo posible déjenme ir a Washington a ver que quiere yo sé y ahí mismo ahí mismito va a pasar lo que pasaron lo que pasó con la fuerza nacional progresista y la lucha antidroga y Haití que con la lucha antidroga tuvieron totalmente de acuerdo con que ese era un elemento que había que eliminar pero en lo de Haití ustedes le han señalado a Estados Unidos a la ONU a todo el mundo que es lo correcto y se lo van a señalar a Luis si se equivoca así es verdad y lo van a apoyar si él dice voy a hacerlo pero uno no sabe uno no lo sabe porque el arte de lo posible puede que lo yo no me voy a buscar un problema ahora enfrentarme no 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 que es lo que ustedes quieren no no en esa frontera no me pasa ninguna persona mientras haya crisis en Haití hasta que y lo de aquí está bien ya los que están aquí no lo vamos a fusilar ni lo vamos a botar doctor usted sabe usted sabe porque Luis Abinader no le va a fallar al país es que yo no lo sé no 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 en el tema de Haití en estos cuatro años que vienen yo creo que él va a profundizar la defensa del país usted sabe por qué pero déjeme darle mi opinión que es muy particular porque Luis tiene al igual que yo lo tengo un referente familiar oye Luis tiene el ejemplo de su padre muy bien y él sabe que el que tiene noción histórica de su paso por el poder sabe que estos temas son cruciales es decir Luis Abinader sabe que por lo que se le puede recordar aquí durante mucho tiempo después que él deje de ser presidente en el 28 es por haber defendido a la República Dominicana con valor y patriotismo fíjese una cosa Balaguer que fue un personaje tan controversial con muchos enemigos 12 años 10 años después porque se le recuerda a Balaguer ahora 20 años después de su muerte porque le dijo que no a los Clinton en los campos de refugiados entonces son sí pero se cansó de decirle que sí mira sin embargo esa fue la que mira Vinicio te voy a decir una cosa en la boleta senador esta es la del presidente porque usted va me gustaría no pero déjame decirte que por qué le iba a preguntar algo y darle la gracia y también porque usted me apoyó públicamente es un apoyo no solamente que yo agradezco doctor sino que me compromete a no fallar sí pero que no vas a fallar porque no porque esos son apoyos esos son los apoyos porque voy a votar exacto en la como se llama en la casilla 22 en cualquiera donde yo ve la cara de Vinicio yo le voy a hacer usted la va viendo casilla voy a hacer pero por qué mire ahí posiblemente en la presidencial que es esta hay 22 de Luis vote por el que usted quiera vote por el que usted quiera y en lo de los diputados vote por el que usted quiera pero yo voy a votar por Chanel por razones del proyecto de salud ahora por qué voy a votar porque sé que la posición que tienen ustedes siempre la mantienen así es número uno han sido utilizados ustedes no han utilizado los aliados los aliados han utilizado a la fuerza cuando quieren lavarse la cara Trujillo Trujillo cuando quiso meter en el congreso jóvenes con nuevas caras puso Euclide a Vincho a Dimes Pablo a Gregorio Garzacá a Hugoñito y a este hombre a Manolín óigame cuando vino el problema de los de los aviones tuvieron su posición ningún proyecto antinacional va a ser propuesto por Vinicio ninguno ni para beneficiarse tampoco de manera que yo estoy tranquilo pero tengo la sospecha de que ese voto no puede ser ahora yo le digo busquen la cara de Vinicio y rayenla que ese problema de Moreno y de Omar es un problema que se parece muchísimo al problema de Danilo y de Leonel eso es casi personal a Luis solamente le falta cargar a ¿cómo se llama? a Diego solamente doctor es normal porque esa es la teoría de la victimización de Omar Omar se quiere plantear como que es el muchachito él no se quiere plantear nada que el gobierno lo quiera plantear Omar tiene a Víctor autista atrás tiene a dos presidentes atrás que son su papá y y Danilo supuestamente en un pacto porque él es candidato es decir él no es tan tan indefenso y él ha logrado ese posicionamiento por esos apoyos que ha tenido que Luis pero es el más popular que Leonel ahora mismo bueno que Luis y el PRM apoyen a Guillermo Moreno que es su aliado y su candidato no es tampoco algo reprochable ahora reitero hay una parte del voto de Luis que no es voto maquinaria del PRM que no tiene que ver con funcionarios públicos que no tiene que ver con que le den una orden a un compañerito que no le gusta Guillermo Moreno o por razones ideológicas o por razones diríamos de mil razones entonces esa alternativa al voto de Luis en la presidencia está en la casilla 5 con nuestra candidatura Vinicio tiene dos pies en el mismo zapato Vinicio vamos a ver por qué o porque tú apoyas a Luis pero disiente de Luis en cuanto que entiende que Luis debe estarte apoyando a ti no como que no yo nunca no tú no has pedido nada doctor recuerde que el PRM es un partido que no es solamente Luis yo con Luis tengo una relación personal de 40 años desde que estábamos en la universidad Rita y yo es el pupitre más grande es decir es decir yo en ningún momento aspiré en ningún momento aspiré a que el PRM que usted sabe que hay un sector del PRM con el que nosotros históricamente tuvimos problemas y yo nunca planteé la posibilidad de que el PRM me apoyara como partido como institución pero era más factible perdón era más factible apoyarte a ti que a dos de dónde bueno pero ya eso es un tema de hijo no mío tú eres muy respetuoso con Luis claro porque yo ya soy un tema de cada quien Vinicio yo quiero una pregunta sin embargo déjeme decirle los PRMistas se lo digo con toda sinceridad cuando me ven fíjese el razonamiento de la base me dice el amigo aprobado del presidente es usted pero mi candidato no 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 dicen eso no dicen eso Vinicio una pregunta yo creo en la coherencia de ustedes lo que usted ha dicho pero me gustaría que le explicáramos al país la coherencia de por qué la Fuerza Nacional Progresista no apoya a la presidencia a Luis Abinader bueno porque obviamente para las Fuerzas Progresistas como partido su aliado natural era Leonel Fernández hasta que Leonel Fernández decidió todo lo que había luchado contra el gobierno de Danilo y el PLD y la cúpula del PLD fue una decisión política que nos sorprendió a nosotros porque Leonel de buenas a primera pacta con sus verdugos en ese momento el partido la Fuerza Nacional Progresista queda con la disyuntiva jamás apoyar eso que hacía Leonel tenía dos alternativas o se abstenía de las elecciones no participaba o participaba limitadamente que fue lo que se decidió en una convención se decidió una participación muy limitada a nivel municipal y congresional y no llevar casillas presidenciales porque había una parte y por qué no decirlo de nuestro partido que eso entendió que no debía de apoyarse a ninguno de los candidatos presidenciales ahora en términos personales la identificación con Luis viene por la lucha nacionalista porque Luis ha asumido posiciones muy parecidas a la de la Fuerza Nacional Progresista para sorpresa mía por ejemplo ¿quién podía decir a mí que un gobierno del PRM sería el que planteara la construcción del muro o la verja perimetral eso era impensable entonces lo que te quiero decir es que hemos tenido coincidencia con Luis en los temas nacionales y por eso en mi caso me siento cómodo apoyándolo porque ha asumido la misma línea de defensa del país que nosotros hemos planteado licenciado usted es el candidato a senador por el Distrito Nacional Fuerza Nacional Progresista y en otras casillas como la del Partido Reformista casilla 5 y casilla 22 y llevamos también quiero decir a Priyanka Rodríguez que es una estrella de candidata a diputada en la circuncisión número 1 de la misma línea patriótica nuestra de defensa de los valores cristianos y una joven muy preparada que también queremos pedir a la población que la apoye la población de la circuncisión número 1 bien con mucha posibilidad dígale a la gente por qué votar por Vinicio Castillo Semana senador y reitérale dónde votar por él el mejor candidato porque el mejor candidato a mí no me gusta hablar en primera persona de mí porque no a mí que me corresponde evaluar los méritos de mi lucha yo fui dos años diputado dos años y mi historia está ahí enfrenté todos los poderes que había que enfrentar para defender el país plantee el muro grandes iniciativas legislativas grandes debates están ahí yo creo que le pido el voto a los capitaleños con un norte claro defender la soberanía de este país enfrentar los poderes que la amenazan no sólo con el tema haitiano sino de barrer los valores cristianos de vida y familia el tema del aborto de las tres causales fue mi primer encontronazo que tuve con danilo medina siendo su amigo y aliado nosotros defendemos esa causa por eso la iglesia católica y evangélica también nos presenta a su feligresía como una de las opciones fundamentales igualmente y es muy importante la labor de contrapeso de contrapeso que es tan necesaria todo el mundo sabe que no importa la relación personal que yo tengo con el presidente Luis Abinader si Vinicio Castillo es senador no es sello un homígrafo de Luis Abinader ni de ningún presidente y eso está aprobado también ¿por qué? porque una de las cosas fundamentales del senador es jugar el rol constructivo de contrapeso que ha faltado en este país que todo lo que pasa por el Congreso es un sello homígrafo yo no yo puedo ser aliado y amigo pero tengo mi propia personalidad y mi propio criterio y lo he defendido siempre con altura pero con firmeza ¿y dónde votar? votar por la casilla de mi partido 22 o por la casilla de nuestro aliado partido reformista que para mí es un gran orgullo el partido del doctor Balaguer de donde venimos todos políticamente en la casilla 5